Hola amigos de Tezcatec, ¿cómo están? El día de ayer la compañía Viva República Dominicana Desarrolló un evento bastante interesante En donde presentó el primer prototipo de tecnología 5G Que se implementaría a futuro aquí en el país Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de este evento Bueno gente, así como les dije al principio La compañía Viva República Dominicana Desarrolló el día de ayer su evento En donde presentó el primer prototipo de tecnología 5G Aquí en el país En esta ocasión de la mano de la compañía Ericsson O sea, estas dos empresas han hecho una colaboración Para traer esta tecnología al país Y sí, si eres conocedor de la tecnología Sabrás que la compañía Ericsson es una multinacional sueca Que trabaja en el desarrollo de infraestructuras de redes móviles Y por si no sabían este detalle Si buscan en Google Ericsson 5G Van a encontrar en su web Que la compañía tiene varios contratos con empresas de mucho renombre Como pueden ver en este mapa que les presento en pantalla En el lado de Estados Unidos Ericsson tiene contratos con compañías Como por ejemplo T-Mobile, Verizon, Sprint, AT&T O sea, todas las compañías grandes de telefonía móvil de Estados Unidos Y también tiene contratos con empresas como por ejemplo Vodafone, Telenor, Wind, Telecom, Batelco Entre otras grandes empresas O sea, Ericsson es una empresa que sí que está trabajando de forma ardua En la estanalización de la tecnología 5G Ahora que conocemos estos detalles Sobre esta asociación de Viva con la compañía Ericsson Vamos a hablar sobre lo que pudimos ver en cuanto a 5G En este evento de Viva En cuanto a demostración de tecnología 5G En este evento pudimos ver varias estaciones base También prototipos de dispositivos para poder mostrar la tecnología 5G Y también pudimos ver alrededor de todo el salón del evento Varias pantallas que mostraban tests o exámenes De la velocidad de esta tecnología La cual sobrepasaba la velocidad de 27,000 MB por segundo Y ahora bien, el área que más me llamó la atención En esta ocasión son las estaciones que había allí Para poder jugar videojuegos con conectividad 5G Y también vimos varios emuladores Y como pueden ver en pantalla Pude probar la experiencia de realizar una operación a distancia Pero cabe recetar que esto solamente es un demo Pero se va a poder utilizar en un futuro Para que los doctores puedan realizar operaciones a distancia Por ejemplo, si eres un doctor Y tienes un paciente que está un poco alejado de tu locación El doctor va a poder utilizar unas gafas VR en conjunto con un control Y va a poder controlar de forma remota un robot Y realmente sí que es un proceso bastante interesante Pero yo personalmente pienso que falta bastante Para poder realizar este tipo de procesos Bueno gente, ya por último en cuanto a mi opinión Realmente sí que este es un gran paso para nuestro país, República Dominicana Para esta asociación de la compañía Viva con la compañía Ericsson Ya que sí que promete bastante esta asociación Y vuelvo y repito Este no es un lanzamiento oficial de la tecnología 5G aquí en el país Sino que es un demo Pero esto no se asegura de que en un lapso de tiempo indefinido Vamos a tener la tecnología 5G aquí en el país Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte Ya que prácticamente todos los días les estoy compartiendo videos de tecnología Así que nos vemos en una próxima